¿Cómo están guachos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy, como vieron en el título, vamos a hacer una locura Muy locura Me encuentro en la casa de mi vieja Básicamente porque acá está la locura Nada, fuera de joda guachos Vine con ilusión de nuevo a comprar un pan casero A la vecina de esa casa de pan casero rico Subí hace poco un video mostrándoles el techo que hice para el auto Este de acá Y básicamente les contaba que Bueno, a mi vecina que hacía pan Y no estaba abierto Y hoy tampoco está abierto, boludo Me cago en el chaval Sí, hoy vamos a estar probando esta bestia Digamos, es para hacer el video Más que nada, una arrancadita Un launch control ahí tranqui Para salir porque yo nunca salí de 0 a 100 Digamos, sin el control de estabilidad Digamos, sin acelerarlo bien Y la verdad que me da mucha intriga Para ver cuánto es lo máximo que puedo llegar a hacer O digamos en tiempo Aunque no sé si lo voy a tomar porque voy a estar manejando Y voy a ir solo hoy Y no sé, quiero simplemente sentir la experiencia Y que ustedes vean el arrancón Voy a hacer uno o máximo dos Porque la verdad que tengo miedo de romperlo Y aparte el lugar donde voy a ir a hacerlo está lejos Y aparte no quiero gastar nafta Quemándolo así al pedo Y bueno, nada Vamos a ver qué tal Muchos de ustedes me estuvieron diciendo que lo pruebe Alborita Acelerándolo Digamos como una especie de launch control Así que ponerlo a 3.000, 4.000 vueltas Y salir nazi Hasta que llegas a los 100 y ahí parás Voy a ir a un lugar Obviamente que no hay gente Digamos que es una calle Donde no es muy concurrida Que básicamente suelo ir siempre a grabar mis vlogs y demás Es un campo Ustedes van a ver que no hay nada en el alrededor No hay ni una casita, nada Pero primero Me levantes un rato Y no comí nada No sé qué le pasa a mis pelos Están re locos Y quiero ir a una panadería o algo Para merendar Porque no hay nada Porque vine a comer pan casero acá al lado Y no, no hay pan casero Así que voy a tener que ir a la panadería Que está al frente de mi casa Y nada Ahí desayunar algo Así que nos vemos ahí Y después le mandamos Mecha ¡Gracias! Bueno guachos Como vieron ya tomé un café de sardo Estaba bastante bueno No había desayunado nada Tomé la pastilla de los granos y todo Y ahora guachos Vamos a ir a cargarle un poquito de nafta al auto Porque a ver Tiene nafta La flechita está bastante bien Miren lo acabo de prender Para que vean cómo está Porque creo que cada liñita son 10 litros O 6 litros La verdad no me acuerdo Es un cálculo que hicimos el otro día Y nada Vamos a cargar 2.000 pesos de nafta Para hacer unos buenos arrancones Le hablé a Leito y a Xiliax Y ninguno pudo Porque no me contestaron Así que no pasa nada Voy a grabar yo solo Lo que sí No sé si voy a poder grabarme de afuera Voy a hacer todo lo posible Llevo la GoPro acá Para ponerla escondida por ahí Para que no me la roben Aunque no hay nadie ahí Y hacer una especie de Tomas épicas Y nada Esperemos que sí No haya bicicleteros Ciclistas Porque se va a ver muchos ciclistas ahí Y la verdad que va a ser peligroso Y no se va a poder hacer Así que no sé Vamos a ver qué onda Primero vamos a cargar nafta guachos Así que vamos para allá Amigo Estamos en el YPF 2.000 de super 2.000 de super Miren esas vistas guachos Las estaciones de servicio de acá De mi pueblo De mi zona La competencia Le puse 2.000 pesos Nafta Eso eran aproximadamente unos 20 litros Menos Un poquito menos Pero por ahí Y vamos a ver Si aguanto Unos buenos racings Ay gasolero Boludo Es bien diesel Y bueno machos Ahora vamos al campo Les voy a estar comentando Un poquito sobre el auto Porque yo sé que muchos de ustedes Son nenes O quizás Recién están entrando al mundo De los autos y demás Y nada No se enteran de nada Bueno ahora les voy a comentar Un poquito del auto Porque no es un auto cualquiera Por eso justamente Lo voy a probar De 0 a 100 A ver tampoco es un Ferrari Obviamente Pero es un auto Que tiene bastante potencia Que cosa tan linda Estos campos Boludo Miren eso Miren eso Boludo Miren el cielo Como está Que impresionante Bueno machos Ya me encuentro acá En el medio del campo Como ven Estacioné el auto En una callecita de tierra Para hacer la presentación Y la miniatura Así que nada Vamos a hacer la miniatura Y ya después Les comento sobre el auto Lo malo de este lugar Es que siempre siempre Hay viento Es una cosa innegable Que ustedes si ven mis videos Antiguos Se habrán dado cuenta Que siempre hay viento Bueno Vamos a abrir el cofre Del vehículo Dominic Veo un sistema De entrada de aire Nitro No Fuera de juego Guachos Este auto Es un Borita 1.8 litros Turbo cargado De aproximadamente Unos 180 Bueno aproximadamente No Bueno si puede ser Dependiendo de la zona Igual no se De 180 caballos De fuerza Cuando salió Este auto En el 2006 En Argentina Era el auto Más rápido de Argentina No lo digo yo amigo Lo dicen Las fichas técnicas De los autos De esa época Hoy en día no Hoy en día ya no Ya no es el más rápido Hay muchísimo más Acá en Argentina Hay muchos autos Más rápidos que este Pero bueno No deja de ser un auto Que de fábrica Traía 180 caballos Que es algo Bastante bueno No es un auto Wow de pista Ni de tampoco Un Ferrari Como digo Pero se nota Que no es un auto Común y corriente Como por ejemplo El bolcito que tuve antes O el Chevrolet Prisma Que tiene mi vieja O cualquier otro auto Que he probado Nunca se asemejó a esto Por eso justamente Me vine acá a la loma del orto Porque muchos de ustedes Me dijeron que pruebe De 0 a 100 Como sería el arranque Sin el control de tracción Porque si no saben Este auto Tiene el control de tracción Digamos cuando vos salís De la De la Esto que está acá Lo que hace es Ven que se prende una luz Bueno cuando está activada La luz Es cuando no está El control de tracción Entonces ahí El auto patina Y es libre de hacer Lo que se le cante el orto Pero es mucho más peligroso En la ruta Obviamente Y en calles de ciudad Pero para hacer una salidita Como digo Acá en el medio Nada Pero digamos Lo que yo quiero Es probar Digamos Que va más rápido Si con el control de tracción Para que traccione Y salga rápido De abajo O sin el control de tracción Para que No sé Tenga la máxima potencia Porque el control de tracción Lo que hace es Apagar Digamos Las ruedas Digamos Te frena el auto Para que no patine Entonces eso te quita tiempo Para llegar a 100 km por hora Así que no sé Voy a probar de las dos maneras Y me voy a mi casa Porque posta No quiero romperlo El auto tiene unas Michelin No sé qué carajos O sea Son Michelin Prima C3 La verdad no tengo Ni la mayor idea Pero sí que es cierto Que una de las ruedas Del auto Es de pista Miren boludo Si nos fijamos acá Vemos que son Michelin Pero son Las Pilot Sport 4 Boludo O sea Básicamente yo creo Que estas gomas Son de No sé De pista Alguien me puede decir Por favor Yo la verdad no entiendo nada Y lo único que sé Es que Michelin Es una marca bastante decente Es decir que El dueño anterior Lo cuidaba mucho el auto Y yo sé que muchos Me van a estar bardeando Como fantasma Bora boy Que se yo Que se cuanto Amigo Es un auto Es un auto boludo Era uno de mis sueños De chiquito Que bueno No sé si les conté la historia Pero uno de los amigobios Que tenía mi vieja Por allá por el 2008 2011 No me acuerdo Dentro del 2008 2011 Tenía un amigobio Que tenía un borita 1.8 Con cuero Los asientos de cuero Y siempre me impresionó Ese auto Con las llantas Rex Obviamente Y siempre me impresionó Ese auto Y ahora de grande Pude comprarlo Y no sé Pero obviamente Amigo Yo este auto lo cuido Si no me creen Pregúntenle a mi vieja A mi tío Lo que quieran Lo cuido un montón Tipo lo sé Lo tengo ahí tranqui Porque me encanta Me encanta el auto Y no sé si algún día Lo voy a vender No sé Amigo me siento tan mal Por hacer esto Tranquilo No te daré daño Bueno guachos Espero que no me toque Con las marchas Y pueda salir bien 3.000 vueltas Bueno guachos Como vieron Tremendo fail Guachos Se me salió la GoPro Se me cayó la cámara esta Casi hago un moco Espero que no se me haya aflojado El lente nuevo Que compré Ya ya boludo Ya llegó así el chabón Noo hermano Que carajo boludo Le costó traccionar al principio Como que batalló Para traccionar Pero como que traccionó Y salí despegado Boludo Fue la joda Bueno guachos Voy a llevar el auto A 3.000 vueltas De nuevo Y vamos a salir Esta vez Sin encontrar Otro de traccion Para ver Si hay algún cambio 3, 2, 1 Uy amigo Amigo Ya habíamos llegado a 100 Fuera de joda Creo que fui más rápido Sin el control de tracción Amigo Estoy con la cámara buena ya Creo que hice Digamos El mejor tiempo Con la Con el control de tracción Desactivado Nada Me voy a dar cuenta Después cuando edite el video Guachos Estoy viendo los clips De la GoPro Y efectivamente Creo que si Llegué mucho más rápido Con el control de tracción Desactivado Y nada Como ven ya estoy acá Estacionado Tranqui Tranquilos Que ya no voy a acelerar más Nunca más este auto Amigo No saben como Me puso de triste Este boludo Acelerarlo Parecía como que Le iba a romper al auto Todo el tiempo Y nada guachos Espero que les haya gustado Este video Que no hagan esta locura A no ser que estén En un lugar Como digo Preparado O que no haya gente Y si tienen un auto Digamos para romper Porque esto Si lo hacen todos los días Obviamente el auto Se va a romper Se va a deteriorar Y nada Yo lo hice por Fines científicos Yo sé que más de uno Me va a decir Gasti Metelo a las picadas El auto Metelo a las picadas Preparalo No amigo Yo este auto Lo quiero de calle Lo quiero para pasear Nomás con las chicas Y los amigos Y ya está Nada más No quiero ni pisarlo Nunca boludo Guachos Estoy subiendo videos De gameplays Y demás A mi canal secundario Que se los dejo abajo En la descripción Por si quieren irme a ver ahí Y nada Como ustedes saben Yo subo videos todos los días Así que suscríbanse Y activen la campanita Así que nada guachos Espero que les haya gustado Como ustedes saben Yo soy el argentino Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video